Estamos ocupados junto con la gente del SPLIF en el incendio Cascada Escondida. Bueno, esto viene desde que inició hasta ahora y se va a continuar trabajando unos días más, buscando puntos de calor o focos o troncos gruesos prendidos, obviamente desde lo que es el perímetro hacia el interior, porque hay una zona que es muy compleja que es la que da al pueblo, que fueron muchos focos secundarios y puede que a algunos se nos haya escapado. Claro. Mucho trabajo de campo, de recorrida, porque hay muchos troncos, nos decía Julio, los árboles prendidos por dentro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, algunos cipreses u otras especies que están huecas adentro, están prendidas todavía. Bueno, viene el volteo, el trozado y ver cómo se enfría. ¿Cómo fue a nivel operativo el trabajo del Servicio Nacional con el equipamiento de ustedes y con los brigadistas? Bueno, no nos olvidemos que hubo una simultaneidad, estuvimos acá en Bolsón y también se estuvo en el Pedregoso, otro fuego más que, bueno, pegadito a los de antes, y bueno, se estuvo colaborando con las dos jurisdicciones, ¿no? Mucho trabajo, como decía, simultáneo, una temporada muy complicada, Walter. Y vino, sí, vino movida, muchos recursos movilizados, bueno, eso es tanto para esto como para los que ocurrieron en la zona de Skelterbelling, Parques. Claro. ¿Y cómo están ustedes con cuestión de equipamiento, vehículos y la brigada? Bueno, hemos recibido cuatro unidades, en lo que va del año pasado a ahora. Sí hay una falencia seria en lo que es la reparación de los vehículos usados. ¿Eso continúa? Eso continúa, esa cuestión. Tenemos que encontrarle la vuelta para que así sea. En eso hemos estado fracasando con todo éxito, tanto nosotros como una instancia superior, ¿no? Bien, y la situación de los sueldos también, ¿no? Y los sueldos, bueno, depende básicamente de lo que acuerden los gremios en esta situación. Todos sabemos que las cosas han aumentado y, bueno, la venimos corriendo de atrás como todos, ¿no? No, 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 no.